Los repatinados. Aquí tenéis los acabados, que además habéis podido ver antes fuera, teníamos muestras de los mismos. Cuarcin, esta es la evolución natural del zinc natural, ¿vale? Cuando una vez está instalado en esos seis meses, dos años, tornará de este aspecto. Antracin, este es un zinc prácticamente negro, este zinc surgió como una necesidad que había pues para la remandería de las cubiertas de pizarra. Y luego los denominados pigmentos. Los pigmentos no es una laca, el zinc mantiene su aspecto terciopelado, se forman microcristales en superficie de tal manera que dependiendo de la incidencia de la luz, temperatura de la chapa, pues veremos los colores más intensos o menos intensos.